¿Qué tal amigos? Hoy les traigo una nueva receta. Hoy les traigo alitas en salsa barbecue. Empezamos. Tenemos alitas ya limpias y cortadas. También tenemos 6 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de salsa inglesa, 1 cucharada de mostaza, sal, sal y pimienta. Ahora tenemos 150 de pasta de tomate, el zumo de 2 naranjas, también tenemos 5 dientes de ajo picado, de hierbas aromáticas, tenemos tomillo y tenemos romero, una cucharadita y también tenemos ají limo picado finamente, también una cucharadita. También tenemos limón. Bueno, lo primero que vamos a hacer es marinar un poquito nuestras alitas. Vamos a agregar un poco de pimienta olvida. Bueno, ahorita vamos a hacer nuestra salsa barbecue. Lo primero que vamos a agregar es los dientes de ajo. y luego también vamos a agregar la cucharadita de el ají limo picado. Dejamos que esto se doren un poco. Una vez que hemos dejado que el ají limo y el ajo se hagan dorado un poquito, vamos a agregar los demás ingredientes. Pasta de tomate. El zumo de naranja. La mostaza. La salsa inglesa. Y el azúcar. También vamos a agregar pimienta recién molida. También agregaremos un toque de sal. Solo un poquito. Dejaremos que hierva un poquito. Ahora vamos a agregar el zumo de limón. Para que le dé un toque de acidez. Ahora agregaremos las hierbas aromáticas que es el romero y el tomillo. Para que aporten aroma y sabor. Dejamos que hierva un momento. Hay que esperar que tome un punto un poco más espesito. Y luego lo llevaremos a licuar. Pero previamente tenemos que dejarlo que enfríe un rato. Nuestra salsita barbecue ya espesó un poco como pueden ver. Lo que vamos a hacer es ahora apagar y dejar enfriar esta salsa para luego licuar. Ahora vamos a freír nuestras alitas en fritura profunda. Hay que dejar que caliente un poco el aceite. Y vamos a agregar nuestras alitas. Ahora vamos a retirar nuestras alitas ya que ya están. y reservamos. Yo ya le había licuado la salsa de barbecue. Bueno, ahorita vamos a agregar a la sartén. y lo único que vamos a hacer es agregar nuestras alitas aquí a la salsa. Le vamos a dejar hervir apenas un solo hervor para que penetre la salsita a las alitas. Y ya está. Ahora sí vamos a emplatar. nuestras alitas. Y agregaremos una salsita por encima de las alas. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y para acompañar sus papitas fritas. le agregaremos un poco de cebolla picada finamente para que haya un contraste de colores. y ya está. Bueno, espero que les haya gustado la receta. No se olviden de dejarme su like y si es que gustan pueden compartir en sus redes sociales y comentar qué tal les pareció la receta. Nos vemos. chau.